Su mirada me conquistó, yo la miré, me sonrió, yo la besé, me enamoró, y así cambió la... Presenta, de Boca en Boca. Buenas noches amigos de Boca en Boca, lunes, iniciando la semana después de un largo feriado, y por supuesto con toda la información de la farándula y del espectáculo, porque la quiteña María Fernanda Cornejo se convirtió el día de ayer en la ganadora del certamen de belleza Miss International, efectuado en Chengdu, China, veanlo. Guapísima María Fernanda, felicidades, Ecuador se hizo escuchar por fin, y siguiendo con más en de Boca en Boca, el largometraje ecuatoriano en el nombre de la hija de la guionista y directora Tania Hermida, fue premiado en el sexto Festival Internacional de los Cines de Roma, los detalles en el siguiente reporte. Y el cantante guayaquileño Daniel Betancur, además de prepararse por supuesto para su concierto en la capital, este jueves lanza el video de su último sencillo La Cuenta, escuchemos parte de esta linda canción. Muy pegajoso este ritmo, hasta aquí amigos excelentes con De Boca en Boca, seguimos más con el noticiero Rocío Cedeño, un besito, hasta mañana. Y tu boca mía.